El tercer caso que vamos a mencionar hoy, el día lunes pasado, cuando nos encontramos aquí mismo en este salón, en rueda de prensa, nos fue informado sobre un doble homicidio, madre e hija, la madre de nombre Ingrid Josefina Vargas Sequeira, de 47 años, y su hija, una niña de apenas 8 años de edad. Es así como la división contra homicidio se aboca desde el primer momento y logran la aprehensión de un adolescente de 17 años, quien venía siendo familia de las oxisas. El motivo que hace que este adolescente le cause la muerte a su tía y a su prima, es porque la tía lo descubre que estaba consumiendo sustancias estupefacientes, psicotrópicas, y este joven, al verse descubierto, para que no le informara a sus familiares directos, procede a asesinar a ambas, ya que se encontraba bajo los efectos de esa sustancia que él estaba consumiendo. Actualmente esta persona de 17 años la tenemos en la división contra homicidio y que está siendo tratada a través de un grupo multidisciplinario por presentar problemas un poquito más allá, problemas psicológicos, que está siendo tratada.